En la carrera, Franco Barriga, está en el final de la carrera, la misa Chava, la misa Chava, la misa Chava. AFA Cuando le cometen falta aquí al fútbol Chavo Gómez, Hernán Brizuela, reiteración de faltas dice Pedro de Rivadavia, 0 a 0, 13 minutos de este primer tiempo cuando va al equipo local, la pelota viene para Francisco, saca el remate y la pelota otra vez le queda al equipo de Rivadavia que no llega, meten para Nicolás Álvarez, mete el centro, atrás, sin embargo le queda ahora Hernán Brizuela, saca el remate, se va desviado ese remate. ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saltala vuelta! ¡Vamos! 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 González otra vez para Gordillo, va a Rivadavia intentando, abre bien por el sector derecho, está Daniel Saca, mete el centro, el arquero, la dejó ahí servida, pero nadie. Ahora va Francisco Cano entregando mal, en la mitad de la cancha, va con Quijas, mete para el Chavo Gómez, atento el Chavo Gómez, encara se perfila, saca remate, un tirito, puede salir del fondo, la pelota le queda a Astorga, ahí tocaron para el Chavo Gómez, la pelota para el Vaya, todavía es Astorga, ahí falta. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora... Vanegas se va lateral otra vez, para con Quijas, va al centro, viene, atento, cruzó por todo el frente de ataque esa pelota, el zurdo va a sacar el remate, va remate, y es un desvío ahí en la trayectoria de esa pelota, tiro de... Ahora viene a Conquijas, va remate, delizando, voló el arquero, Vanegas, se fue esa pelota, dice, bueno, lo decía Daniel, nos lo pedimos a veces que aparezcan los que saben por eso. Ahora sí, va, cuando cae en el piso, Vanegas quedó sentido, ahí Robledo va, y ahí final entonces de este primer tiempo, en donde prácticamente no ha pasado nada. Buscar la pelota aérea, viene, bueno, no tiene nada de aérea, pero sin embargo la pelota le queda a Cristian Vanegas, se va por línea de fondo esa pelota, ahí salió. Ahí la tocan para Robledo, le queda a Licha Gómez, el zurdo mete para que vaya el Chavo Gómez, ahí está, va el Chavo Gómez, el arquero está para Vanegas. Atentos, ha llegado nuevamente a Conquijas. Vamos a ver si llega, mete el centro, va, saca remate, cruzó por todo el frente de ataque. El capitán Lobos mete el pelotazo largo para que vaya Cristian Vanegas, mete el centro, va Nicolás Álvarez, se demoró una eternidad. Arriba Davia, viene la pelota, cruzó por todo el frente de ataque, está Mario Lobos, remate, sigue, sigue, dice el árbitro. Ahora tienen la contra, la gente de Aconquijas va buscando a Brian Gómez, va peleando ahora, la pelota ahora para Agustín González, comete torpeza, falta, falta, tiro libre que le corresponde. Va intentando el zurdo, toca, ahí cortita, para Sergio Ine, va, lo tocaron a la pasada, falta, falta, otra vez, y ve la gente de Rigolá, ve la Francis... A mí le pega con el pecho, por eso hace el árbitro de Cerda, a Tarseña le pega con el pecho. Ahora va Aconquija lanzado el ataque, atentos, está el primero, va Brian Gómez... ¡Gol! De Aconquija, Brian Gómez quedó mal parado en el fondo del equipo local, habilitó muy bien el Chavo Gómez esta vez, Brian Gómez entró solito, ante la chica del arquero, fuerte ramate abajo, al palo izquierdo, nada que hacer el arquero Banegas, 21 minutos ya de este segundo tiempo, Aconquija abre el marcador, Aconquija de visitante, Aconquija 1, Rivadavia 0. Van 7 del equipo local, mete el centro, esta vez se la sacó... ¡Gol! 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 Agustín González a los 32 minutos... ¡Gol! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡40 minutos ya de la complementaria! ¡Rivadavia lanzada al ataque! Va Gordillo mete, la pelota está para César Luís! ¡Gol! 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 Le puso un toque magistral Ante la chique de Carrazana La puso Allí en las alturas En el ángulo derecho del arquero Que salía a chicar El pibe que había entrado hace minutitos Nada más Pone la victoria para el equipo huaqueño El Riva Por César Luis González Riva de Avia 2 A conquista 1 Riva de Avia quiere más ahora A los 33 minutos Ahora cuando está sentido Un jugador de Riva de Avia Fuerte golpe Me parece que se veía desplazado Un jugador de Aconquista Ahí está entonces Fuerte golpe Otra vez un pibe Fue al piso de Riva de Avia Me parece que el pibe viene el ámbito Esta vez ¡Es un loco! Ahí está entonces Momentablemente Detenido el juego Aquí en cancha de Riva de Avia Está incontrolable El Chavo Gómez Bueno Es un buen jugador Tiene que estar tranquilo El Chavo Gómez La experiencia Con la clase de jugadores Se complica esto Tengo tiempo Fabián ¡Vamos! ¡Vamos! Le queda a la gente de Riva de Avia Va Gordillo Saca el remate ¡El arquero Carrosana! ¡Al tiro de esquina! Ahora tiene un tiro libre A Conquista Y atento con esto Que va Licha Gómez ¡Va Licha Gómez! ¡El arquero! ¡Va Riva de Avia! ¡Al tiro de esquina! Sin embargo Pierde ahora Va Gordillo Recupera medias Va saliendo Riva de Avia Como puede Vamos a ver Que intenta La toca Increíble Cómo se complica En el fondo La gente de Riva de Avia Con simplemente Un despeje Estaba solucionado todo Ahora va El Canario La foto le queda Rarón ¡Cállate! Intentando Final del partido Ha ganado Riva de Avia En forma dramática Tres puntos Que valen muchísimo Y que oxigenan Para ir A jugar El superclásico También del sur Aquí en la Liga Andalgalense En la próxima fecha Bueno ahí está entonces Vamos a ver Si pedimos Salud de los testimonios Cortito ¡Gracias!